Vamos a bailar, el tema se llama y se titula para la banda que nos acompaña para siempre. Vamos a bailar esta noche, la música y el sabor de Dios Reyes, las cumbias de alto nivel. Al lado de tu parejita a la pista vamos a bailar para siempre con el nuevo material Reyes, vamos a bailar esta noche. Para todo el mundo baila. Esta música y el sabor de Dios Reyes, las cumbias de alto nivel. ¡Echale sabor! ¡Alcalaco 22! ¡Panión de malditos nacionales! ¡Alexito! ¡Malditos del sabor de la banda! ¡Gornita pura barrio de San Antonio! ¡Allá nos vemos cinco de mayo! ¡Venga pa'l fallecito de la banda de la unión! ¡Hay presente esta noche con los 10 Reyes! ¡Mi corazón dos mil veces! ¡Venga pa'l fallecito de la unión! ¡Venga pa'l fallecito de la unión! ¡Me salió! ¡Malditos del sabor de la unión! ¡Échale Raúl! ¡Venga pa'l fallecito de la unión! ¡Ah, les vamos esas son cinco de ya! ¡Listo! ¡Te quiero para siempre! ¡Te amo para siempre! ¡Para siempre! ¡La música y el sabor de esta noche! ¡Colonia centro! ¡Y yo te quiero! ¡Esta noche mi chamayo es bien! Te amo para siempre 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 Atrás no hay más al tigre Hay que saber Y yo te quiero para siempre Te amo para siempre Te amo para siempre Siempre te amo Siempre te amo Siempre Atrás no hay más al tigre Y yo te quiero para siempre Esta noche